¡Oh, créeme! Este video te traerá recuerdos Y de los buenos Pero primero dejen de presumirles mi gorra de Naruto ¡Vamos siempre a por! ¡Me ofende, señor! Se me puso la piel de gallina Y se, me puse naranja y negro porque Garfield es igual ¿Embrujado? ¿Pasa? Donas Donas Uy, este juego se juega con flechitas No había visto un juego que se jugara con flechitas desde hace tantísimo tiempo ¿Eres tú, Eddy? ¿O cómo se llamaba el tipo? Ah, John, 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 John Escucha cuidadosamente la música en el salón de música ¡Casián! Para de darle queso al ratón Liam ama comer muffins El código de seguro está afuera Habla con Liam para desbloquear la puerta ¡Wow, wow, wow! ¡Calme esas esferas del dragón, John! Hay mucho que tenemos que hacer Tenemos una lista en este lado de la pantalla Y tenemos que encontrar cada cosa para poder escapar de aquí Se supone que John es la persona que nos tiene que ayudar Y bueno, ella nos ha dicho bastantes cosas Díganme si ustedes alguna vez han jugado a este juego Porque honestamente, este era uno de los juegos de Frimp ¡Uy, un cementerio! Y me acabo de dar cuenta de que las nubes Tienen forma de espiral ¡Uy, una llave! Bastante conveniente ¡Uy, uy! No sabía que podías ¡Uy, uy, uy! ¡Verdad, verdad, verdad! No podemos asustarnos mucho Porque aquí abajo tenemos una barra Si es que llegamos al cope de la barra A Garfield le da conjuntivitis Pero sí, díganme ¿Será que ustedes alguna vez jugaron ¡Uy, un código! ¿Ustedes alguna vez jugaron este juego? 6-19-78 Que curiosamente y probablemente no sabían esto Es el mismo día que salió el primer cómic de Garfield ¡Que sí! Garfield era un cómic Sé que muchos seguramente lo recuerdan por la serie de Cartoon Network Pero en las épocas de nuestros abuelos Garfield salía en los periódicos ¡Que sí! Creo que ya nadie compra periódicos ahora Pero bueno ¡Uy, una pala! Tenemos varias cosas que podemos agarrar Y al parecer también se puede caminar desde aquí Este tipo de juegos son bastante distintos A lo que estamos acostumbrados el día de hoy Como por ejemplo Este juego de aquí se puede jugar con flechitas ¿Cuándo has visto tú que se juegue un juego Que no sean con las teclas West? Y la gente como yo que jugaba en flechitas Ya no puede hacerlo Estúpida gente discrimina flechitas ¡Uy, queso! Dijeron que no podemos darle el... ¡Vámonos! La verdad es que a pesar de que yo me pasaba este juego Cuando era pequeño Y ya me lo tenía de memoria Ya no me acuerdo absolutamente nada de él Solamente alguna que otra cosa que está aquí en el cerebro que no tengo ¡Y wow! Recuerdo que aquí abajo había creo que una cabeza O algo así ¡Ay, no hubo un ojo! Antes de hacer algo con todas las llaves que tenemos O todas las cosas Se parece a Gaturro Hay que explorar toda la casa No me acordaba que el pastel también tenía ojos ¿Qué te asusta todo lo que tiene ojos, Garfield? Sí Dale, entramos aquí Y esperemos que no nos maten del susto otra vez Una compuerta secreta, mamá Y hablando de Garfield Que este juego será así Un disque juego de terror de Garfield ¿Ustedes conocen la historia de Garfield? ¡Uy, pan! ¡Ah, no! Son donas Bueno, tenemos una dona hecha Aunque, aunque creo que debajo de alguno de estos Hay un susto para Garfield Recuerdo que la primera vez que yo vi ese susto de ahí Yo de verdad me cagué del miedo Pero como ahora ya crecí No hay nada que pueda asustarme ¡Ah! Creyeron que era un susto Bien, por lo menos tenemos otra llave Como les decía La historia de Garfield Que es como la... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ratón, sí! Este ratón tiene una de las donas que nosotros necesitamos, ¿eh? Ok, le dimos ratón al queso Digo, pero nos dijeron que no tenemos que darle queso a los ratones ¿Recuerda? ¡Estúpido John! ¿Cómo me mientes? Me pregunto qué habrá encendido eso Y, bueno, acá hay un susto Uy, esto no estaba antes, ¿eh? Creo que el switch que bajamos es de justamente esto Bien, pero con respecto a la historia de Garfield Se supone que es una historia en la que Garfield Como que algún virus se apodera de él o algo así ¡No, quería tocar la ca... Los murciélagos pueden hablar ¿Puedes ayudarnos? Bueno, depende de lo que quieran que haga No les voy a dar mi sangre ¡Ja! A esta sangre no se la come cualquiera A no ser que seas Billie Eilish El fuego es lindo y valiente Y al principio el cómic en teoría debería haber sido un cómic gracioso Bien, entonces se supone que John regresa a su casa un día Y resulta que se encontraba con Garfield Que tenía tanta hambre Que se comía toda la casa entera Los muebles y todo eso Pero por alguna razón el cómic terminó siendo bastante turbio Y lo que sucedió fue que la gente empezó poco a poco a agarrar esta historia Y la hizo más terrorífica de lo que es Aquí solamente tenemos que repetir el patrón que nos da el mismo juego El historia empieza así Aparece Odia, el perrito de la casa Al que se supone que Garfield odia Y para no hacerse las largas Les cuento que Garfield se lo termina comiendo Poco a poco así la cosa va aumentando más y más y más y más Hasta que llegue el mismo John a casa ¡Ábrete, sésamo! ¡Vámonos! ¡Tenemos malvadiscos! Y no quiero spoilear demasiado porque esto también es un juego de Game Boy O por lo menos soy un fanmate así hecho en YouTube Pero en resumen John termina escondiéndose y quemando la casa con Garfield adentro Aunque Garfield termina saliendo vivo después de todo lo que hizo John para detenerlo Pero yo ya no digo más Y lo dejo para un posible videíto ¿Qué dicen? ¿Creen que es buena idea? Otra cosa es que recuerdo que en la librería Aquí había como una especie de código que teníamos que... Que encontrar, vaya Sí, era justamente aquí Algo recuerdo estos libros ¡Hay como siete libros iguales! Aguanten, aguanten ¿Qué cojones? Supongo yo y lo que yo recuerdo Era en orden alfabético Así que vamos a ver A, B, C, D Con eso debería estar Sí, esto es una puerta secreta Aguanten, por aquí no habíamos venido ¡Ey, ey, ey! Deja de asustarme Ratón con conjuntivitis ¡Le quedé aquí! ¡No! ¡Le quedé aquí! A ver, primero que nada ¿Por qué tienes un refrigerador con candado? ¡Monstruo! ¿Cómo te atreves a quitarme la comida? Tal vez si abras y hablas con un amante de los muffins A mí me gustan los muffins Aguanten, por aquí no hemos venido En este tipo de juegos hay que explorar literalmente todo lo que hay en la pantalla No recuerdo esta parte del juego, ¿eh? No sé si tiene que ver con el final o algo, pero no recuerdo nada La celda parece cerrada por dentro Ok, aún tenemos los lados para averiguar Aquí obviamente es un susto, pero... Tenía que averiguarlo, tenía que averiguarlo Y este tipo... ¿Escritaste eso? Algo pasó en la cocina Estoy tan hambriento ¿Tienes algún muffin? ¡Pero es el tipo que va a abrir el refrigerador! Ok, algo pasó en la cocina Entonces vamos allá Nada nuevo por acá, pero... ¡Ah, el refrigerador está abierto! ¿Lo abriste con tu mente? Le voy a dar el muffin al tipo a ver si pasa algo bueno Porque para algo lo tengo, ¿no? Capaz se vuelva un monstruo gigante que destroce esta pared rara, pero... Bueno Gracias ¿Acaso ya abriste el lugar dentro de la chimenea? No, pero muchas gracias, tipo hambriento Me ayudaste bastante ¿Recuerdan donde nos dijeron que el fuego era caliente? Justo aquí ¡Es una entrada más secreta de lo que era antes! ¡Ay! ¡Más donas! ¡Oh, ya! ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¡Ah, bueno! Estaba cerrada por dentro ¡Ah, ok! 6, 9, 78 ¡Una caja fuerte! Nos quedan solamente dos paquetes de donas De los cuales uno tiene que estar en la puerta roja 6, 9, 78 8, 8, que es la fecha ¡Ah, no! Era 6, 19, 78 Soy subnormal ¡Oh, no! ¡Números! Ok, muy bien Tenemos las donas de chocolate Solamente nos quedan unas donas Que no tengo ni la más mínima idea de dónde estarán Pero con eso concluimos el juego Capaz John tenga algo que decirnos ¡Garfield, deja de besarte con las paredes! ¡Ah, no, 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 no! ¿Recuerdan que arriba había murciélagos? Digo, murciélagos Justamente aquí Cálmense, cálmate, 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 cálmate ¿LG? ¿Será que tenemos que escribir la palabra Garfield? ¡Garfield! ¡Y vámonos! ¡Eh! Increíble final, ¿eh? Perfecta cinemática Capaz, este no sea uno de los mejores juegos que hemos jugado en el canal Pero por lo menos es bastante nostálgico Y yo no recuerdo haberlo terminado Pero... Si el de Terry Pequeño nunca lo hizo Ya lo hice yo Así que nada, ya saben que pueden dejar su poderoso like Suscribirse Y checarse mis redes sociales que están mamadísimas Si es que están aburridos Vayan a checarse otro de mis videos Y sin más que decir Se me cuidan ¡Kirrax! ¡Adiós!